Un video que tiene atemorizados a los caleños y específicamente a los habitantes del sector de San Marino es aquel que circula por redes sociales donde quedó registrado el momento en el que un sujeto conocido presuntamente con el alias de Kevin intimida a otro hombre con arma de fuego y posteriormente la puñala en repetidas oportunidades. El hecho al parecer se habría registrado en un pasaje de la carrera séptima de Viz con 64 del barrio en mención. Ante esto el coronel Fabián Ospina, subcomandante de la policía metropolitana de Cali, indicó que ya están adelantando las investigaciones en el sector para dar con el paradero del victimario y la víctima. Sin embargo no se tiene conocimiento de cuando se registró el caso y tampoco hay una denuncia formal por parte del afectado o ingreso a algún centro asistencial cercano de una persona con este tipo de heridas. Hasta el momento no se ha presentado una denuncia por parte de la víctima ni algún familiar de la víctima que nos llegue la denuncia para empezar la investigación. Sin embargo ya nosotros estamos adelantando las investigaciones y apenas identifiquemos el agresor se empieza la judicialización del mismo por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por eso mismo nosotros estamos realizando ya las investigaciones a ver si se trata de una vendetta entre pandillas o el tema de líneas invisibles que existen sobre el oriente de la ciudad. El oficial además indicó que los móviles del caso tendrían que ver con ajustes de cuentas entre pandillas o cruce de fronteras invisibles. Sin embargo no se descarta que ambas partes pertenecieran a una misma estructura delincuencial y esto se habría presentado por problemas internos. Se dice que es un alias Kevin pero en este sector de la ciudad pues también tenemos relacionado a varios individuos con ese mismo alias. De todas formas estamos tratando de identificar. ¿Se puede establecer alguna fecha de cuando se pudo haber registrado este caso? No, no tenemos una fecha muy puntual donde se haya presentado la situación, la agresión o la pelea de la riña. Según las autoridades en el sector hay varias personas que tienen el alias de Kevin por lo que ha sido complejo el proceso de investigación. Sin embargo hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar en caso de tener conocimiento de la identidad o paradero de este sujeto para ponerlo a buen recaudo.